Deber, todo esto está disponible, mira Todo esto es 12 voltios Está BMW M10C rojo Está este carrito, este sí es 6 voltios Con parasol Está BMW 16 negro con fusia Está la Super Duty roja esta Este es 6 voltios Este es un Camaro Este es un 8500 de 2 voltios 12 voltios Una oferta Aquí tiene 12 voltios, lo vendimos bastante Está la BMW X7 esta También está Acá hay otro con paragüita igual al de allá Un parasol Estos carros los tenemos en descuento Con esto A precio especial Este lote que está aquí Este es C-7 es 3 voltios Música Eu creo que estáis desнюen Gracias.